una llamada que no pasó al aire y nos hacen sobre todo la recomendación de que hablemos acerca de los impuestos uno de estos de estos cobres que se están haciendo acerca sobre todo de la tenencia vehicular y vamos a hablar de esto, tenemos un material interesante para ustedes el día de hoy y de que ahora con el afán de estas administraciones de tratar de recaudar hasta por debajo de las piedras quieren buscar cualquier pretexto para estos, vamos a decir, es que es un universo cautivo el ciudadano y está recaudando a través de la vía de impuestos, la vía impositiva este famoso no cobro, el no adeudo, si usted por ejemplo tuvo alguna infracción o que el famoso, este famosa figurita de que revisión mecánica ni siquiera es mecánica y mucho menos llega a revisión pero se le está cobrando un dinero que si usted lo suma pues es una fortuna y que pues la ciudadanía de manera indefensa, este es un cobro que lo hace el ayuntamiento están comentando por ahí que va a haber un movimiento, me gustaría decir algún ciudadano que nos está siguiendo a través de este espacio informativo, conoce al respecto pretenden organizarse para el día de mañana acerca de esto del famoso cobro, del no cobro del cobro que se está realizando a lo que es el no adeudo municipal, punto número uno dos, tenemos para el día de mañana, que por cierto también ya los medios, los demás medios desde el día de ayer lo han estado pasando, han estado dando cuenta y es lo que nos vamos a ir ahorita y más adelante vamos a hablar acerca de esto de los impuestos el Frente Amplio Ciudadano Ensenadense está convocando para el día miércoles, el día de mañana a una marcha, meeting, esto en demanda de la no reelección va dirigido por supuesto, digamos, este pliego, esta carta está dirigida a los presidentes nacionales de los diferentes partidos, de los más importantes como es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática aquí en Ensenada se pretende organizar esta marcha y tenemos precisamente la nota, el día de ayer vinieron, estuvieron aquí en las instalaciones, para reclamar esta situación ellos de acuerdo a su sentir, son un grupo ciudadano de diferentes corrientes que aglutina Frente Cívico Ensenadense, Frente Joven Efenil Ensenadense, Movimiento contra el Alza de los Energéticos, Asociación Civil, Asociación de Jóvenes Revolucionarios en Ensenada, Movimiento por la Democracia, en fin, varios movimientos que están organizados y convocan a la ciudadanía para que el día de mañana usted acuda, van a darles ellos todos los datos y vamos a dejarlos precisamente con esta nota, de hecho incluso estuvieron aquí, como le digo, en las instalaciones de Canal 29 y usted los tiene, un grupo de manifestantes que han estado haciendo su recorrido a todos los medios, para que la ciudadanía esté el día de mañana y sobre todo esto ha dirigido a los tres partidos políticos, de que no se dé esto de la famosa reelección que algunos diputados, algunas personas, algunos personeros, pues pretenden, pretenden que se dé como una situación, como un hecho. Aquí tenemos precisamente las declaraciones, los cuales vamos a, acá, vamos a, nos vamos directamente con la convocatoria que están haciendo este, este grupo ciudadano. Estamos aquí, compañeros ciudadanos encenadenses, miembros del Frente Amplio Ciudadano Ensenadense, del Frente Cívico de Ensenada, del Frente Judenio Ensenadense, para hacerles una invitación a todos los encenadenses. Se trata de una marcha en contra de la reelección, en contra de la propuesta de reelección. La marcha está convocada para el día miércoles 13, a partir de las 11 de la mañana, en el Monumento al General Lázaro Cárdenas. Ahí los esperamos, a todos aquellos ciudadanos conscientes que estamos en contra de que en estas condiciones actuales se proponga una figura como la reelección. Nosotros, en lugar de ellos, queremos pedirle a los políticos, a los partidos, a nuestros legisladores, al Presidente de la República, a esa institución, la revocación del mandato. Creemos que ese tipo de figuras de participación ciudadana son más necesarias. Bueno, pues yo soy Juana García, de Rendeza, y vengo también con mis compañeros que traemos aquí. Venimos un grupo que estamos luchando por nuestros derechos y queremos que los funcionarios no se reelijan, porque al reeligirse, que es lo que va a hacer el pueblo, nos van a tener más ahorcados al pueblo. Y yo, como ciudadana, yo necesito que nos escuchen todos los ciudadanos que están aquí, afuera de las casas. Están invitados el 13, el miércoles 13, a una marcha que vamos a tener en el momento Lázaro Cárdenas. Y de ahí vamos a partir al PRI, que nos dé una solución de lo que estamos pidiendo nosotros. No reelección. Bien, van a estar también en la sede del Partido Revolucional Institucional, Partido Acción Nacional, van a estar... Van a estar yendo a las sedes de los diferentes partidos políticos, de los más importantes, para llevar este clamor, este grupo ciudadano, a la no reelección. Bien, disponemos de tres minutos, cuatro minutos para irnos al corte. Vamos a tratar el asunto este, le quiero decir, de esto que es el impuesto a la tenencia. Incluso vamos a hacer una rápida semblancia de dónde surge, cómo surge y quiénes lo defienden todavía. Y créanme que es un impuesto absurdo, un impuesto que fue inventado. Entonces, bueno, entre otras cosas, esto es un movimiento que se está organizando para el día de mañana. Si usted desea asistir, ya sabe, a las 11 de la mañana en el monumento a Lázaro Cárdenas. Y bueno, esto a razón de pedirles a los partidos políticos, concretamente, y a los legisladores, de que no a la reelección. Esto, como usted sabe, pues ha sido la bandera de hace muchos años, sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, quiero también decirles que frente a esta situación, siempre frente a esta problemática, pues ahí, no nada más ahí en Tijuana ha habido una sociedad organizada. Yo creo que en cualquier parte, cuando se siente el ciudadano agraviado y lo va manifestando, y lo está manifestando a través de los medios, lo ha hecho, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo le vamos a hacer? De alguna manera, allá en Tijuana, Marco Antonio Blasquez ha tomado esa bandera, la ha asumido incluso propia, incluso personal, para lograr este movimiento resistencia, a través también del apoyo de todos los que lo siguen. Y bueno, de esto se logró, como usted lo vio en la nota, se logró hacer incluso de esta reunión, que pretendió ser nada más una reunión que el Grupo 21, perdón, el Grupo Tijuana, se estaba sumando a este acto de el no pago al predial, pues ya se convirtió prácticamente en una asamblea, en la primera asamblea, para llevar, pues este, este movimiento de resistencia y no pagar lo que es este impuesto, que es un impuesto local. Que hay impuestos locales, como le digo, este famoso impuesto al no, este compromiso que tiene el gobierno del estado con el gobierno municipal desde el punto de vista recaudatorio al famoso no adeudo, y sobre todo esto, que parece mucho, y ha agraviado a muchos, que es este reemplacamiento. O sea, usted entrega las láminas, a como se le llama, pues, porque no es la placa, sino son las, son las láminas, que se supone que usted pagó, para que le den otras, que usted tiene que pagar en tiempo de crisis. Y por qué, por la finalidad que ya todos conocemos, el gobierno quiere recaudar a como dé lugar. Demostrando, por supuesto, una gran incompetencia para hacerse, y a llegarse recursos, bajar recursos federales incluso, o porque simplemente con esa miopía piensan de que, pues mejor no me quiero endeudar, no quiero dejar una deuda, y prefiero mejor castigar el bolsillo de los ciudadanos. Vamos a ir a un corte y vamos a tratar ese tema, sobre todo de la tenencia. Continuamos en La Tremenda, con Héctor Polo.